Hey que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross, el día de hoy voy a hablarles de el nuevo boss que va a salir, ok, este nuevo boss nos va a ayudar a hacer algo que se llama True Awakening, que es como un super super awakening, por así llamarlo, o un despertar verdadero como lo llaman de Marvel, que tenemos el despertar normal, super despertar y en este caso despertar verdadero. El nuevo boss es el rey demonio del purgatorio, ok, el gigante este que vimos en el purgatorio y el cual os voy a enseñar en plan como son las mecánicas, como es que funciona y se lo voy a explicar más a fondo, ya que en el video anterior pues no profundice mucho ni mostre nada, por hecho que ya de por si va a ser un video muy largo, pues bueno, no quería que fuera aún más largo, ya que es muy difícil digerirlo y es más fácil, tienen toda la información así rápida en corto, así que pues bueno, voy a hablarles, vamos a ver que tal está este rey demonio y voy a explicarles lo del super awaken, bueno perdón, lo del true awaken y vamos allá a ver que tal está todo, ok, tenemos aquí como pueden ver que vamos a tener de forma permanente, esto no es temporal gente, ok, esto no es de que saldrá de vez en cuando, no, 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 esto sí que es permanente y se va a desbloquear después del capítulo 26 del modo historia, el cual cada que queramos enfrentarnos a él en extremo va a consumir 30 de estamina y si nos vamos a enfrentar a él en gel, o infierno sin cuenta de estamina, ok, solo hay dos dificultades en las cuales vamos a poder, vamos a ver, derrotar a este boss o poder enfrentarlo, así que pues bueno, tenemos por aquí que pues como pueden ver, se va a ingresar gratis una vez por semana y la cantidad de veces que se puede pasar o limpiar, se va a restaurar en este caso todos los domingos a las 9 de la mañana en cuestión de la hora México, ok, prácticamente cuando se reinicia el pvp, la semana de pvp en jp se reinicia también este boss, lo mismo va a pasar en global, ok, y dice que después de limpiar el escenario se va a bloquear, pero esto lo puedes abrir, ok, como de una forma forzosa, cambiando monedas de personajes, ya sea platino, oro, plata o monedas de colaboración, y dice que los jugadores reciben 3 reglas para cada turno en específico, y dos equipos pueden responder a estas reglas, equipo A y equipo B, esto de equipo A y equipo B lo podemos ver incluso en mecánicas como Croc Shield, en mecánicas como Croc Shield donde te llamamos dos equipos, el primer equipo que me te llamas y el segundo equipo que llega a hacer daño, así que pues bueno, dice que depende del orden en el que el personaje usa las habilidades, el conteo salvaje, el conteo de Wild aumenta en 1 para la cantidad de habilidades que responde exitosamente a la regla, y la cantidad de habilidades que no responde a la regla aumenta en 1 por minuto, ¿no? Y pues bueno, de recompensa tenemos estas cajitas, que estas cajitas van a tener algo que se llama Cristal de Memoria, el Cristal de Memoria nos va a servir justamente para hacer el True Awakening, que el True Awakening lo que haría es que nos da 1000 DC más, y aparte agrega un nuevo estado que es resistencia al daño un 10%, ¿ok? Nos va a dar estos Cristales de Memoria que como pueden ver, dependiendo de la raza con la que estemos, queramos subir, vamos a ocupar un Cristal en específico, si queremos subir por ejemplo la raza desconocida, vamos a ocupar 100 Cristales de raza desconocida, si queremos Somos demonios, 100 Cristales de demonios, etcétera, 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 entonces al final esto, pues bueno, habrá que farmear muchito, estos 3 Cristales, los 3 Cristales que te pide aquí, que son Cristales de Verdadero, es True Awakening Coin, o sea, es una moneda de verdadero despertar, esa la vamos a poder conseguir de una forma, pues bueno, un poquito más, este, diría yo, no sé llamarlo Pay2Win, a ver si lo encuentro ahora tú No sé si llamarlo Pay2Win, yo diría que no es del todo Pay2Win la forma en que se puede llegar a conseguir estas, estas monedas, pero si diría que es un poquito más complicadas De momento en el boss no dice que nos vayan a dar estas monedas, solo dice que nos va a dar la caja donde vemos los Cristales, ok, entonces, como vas a poder conseguir lo que vendrían siendo estos, estos Cristales que ahora no encuentro La imagen, da la casualidad, aquí está, bueno, con intercambio de King, ok, vamos a poder conseguir lo que vendrían siendo intercambiar monedas, como ya se nos explicó por estas True Awakening Estas True Awakening vamos a poder cambiar o monedas de Super Awakening, en este caso dos monedas de Super Awakening es una monedilla, y en este caso, por ejemplo, cuatro monedas de platino equivalen a una moneda de verdadero despertar Y 60 monedas de oro equivale a una moneda de verdadero despertar De momento es la única forma que tenemos de conseguir estas moneditas, puede que más adelante, como los pendientes VR, vengan en otros eventos dichosas monedas, ¿no? Así que pues bueno, una vez dicho esto, vamos a ver en sí cómo es el Rey de Modio, que justamente por aquí lo enseñaron Y vamos a ver un poquito de las mecánicas y vamos a ir aprendiendo más o menos juntos cómo es que funciona realmente, ¿no? En este caso, por ejemplo Voy a adelantar tantito Aquí, como pueden ver aquí tenemos esto, repito, como pueden ver Este señor lleva 732k de CC, estos 732k es en total de equipo A y equipo B, ¿ok? Pero lleva un 732k y no over CCA, no empieza primero Yo quiero creer y tengo la teoría de que no se va a poder empezar primero, ¿ok? Tengo esa teoría de que no vas a poder empezar primero de ninguna forma Entonces, creo que igual está nice, le da saborcito a la cosa Como podemos ver, en su primer equipo él lleva Meliodas LR, lleva un Chandler Lleva una Gerade y lleva una Meláscula, ¿ok? Yo no sé si el boss llega a meter llamas, siento yo que es el por qué lleva Meláscula O quizás por el escudo de Meláscula, también puede ser que la lleve por escudos La Gerade por tema de curaciones y limpiar desventajas, eso sí lo veo más viable El Chandler por postura y no creo que se le pueda meter una desventaja como desactivar efectos de habilidades Y el Meli por puro mero daño, ¿ok? Segundo equipo llevamos a una cena, ¿qué pasa con la cena? La cena hace lo mismo, limpia desventajas Entonces creo que el boss mete bastantes desventajas Ahí tenemos a la Dian Festival, que pues bueno, para una postura O quizás haya alguna mecánica que te pida postura También es posible, porque estamos viendo dos unidades que llevan postura Ya no solo que la ataquen a ellas, sino que llevan postura Con un Taut, o sea que la ataquen a ellas, justamente De ahí tenemos al nuevo Meliodas Que aquí me entró un poquito más de sentido cuando lo vi aquí Que dije, ok, ya vi por qué este señor es velocidad Porque posiblemente ayude bastante a pasar este Rey Demonio Si no, la verdad es que no tiene sentido que sea velocidad, no te voy a mentir Pero bueno, y llevamos a algo raro que es el Escalor LR Porque realmente digo raro porque no se lo va a activar su pasiva Entonces habrá que ver, ¿no? Pero llevamos a estos dos equipos Los cuales tienen sus funciones, ¿no? Y podemos ir cambiando durante toda la partida Entre uno u otro Cosa que, repito, me parece que está muy pero muy bien Así que pues, aquí este señor inicia Y vamos a ver más o menos Qué es lo primerito que vamos a ver Como quiera esto, mañana que salga Queremos traduciendo y pasando y viendo qué tal Y trayendo otra guía Otra guía En la medida de lo posible, vaya En la medida de lo posible Pero bueno, tenemos este inicio Como podemos ver Vamos a poder usar cuatro personajes de inicio O sea, vamos a poder estar cuatro O sea, pelear con cuatro personajes Cosa que igual está muy nice Como si fuera un... Esto, un... Una bestia demoníaca, ¿no? Hay dos cosas que en este caso a mí me causan ruido Acá abajito tenemos las cargas de Wild ¿Ok? Que es el hermano de Hulk Pero acá arribita hay un... Una marca del rey demonio Que tiene un medidor O sea, bueno, tiene un contador No sé Tenemos, eh... El primer ataque del rey demonio Podemos ver que uno es el target No mete ninguna desventaja de momento ¿Ok? No mete desventaja Simplemente hace el daño de momento Eso parece Supongo que tiene algún efecto de habilidad Pues no sé Si tiene desventajas pega más O algo por el estilo, ¿no? Así que, pues bueno En este caso Vemos que aquí aparece algo Recuerden que el rey demonio Eh... Se llama ruler O sea, es... Él se basa por reglas Por así llamarlo, ¿no? Se basa por reglas ¿Esto qué quiere decir, señores? Que al hacerse por reglas Esta mecánica del personaje Va a ser similar ¿Esto qué quiere decir? Que también se va a basar por reglas Para el hecho De... Eh... Poder... Activar ciertas mecánicas En este caso Vemos que Aquí te dice La siguiente regla es Que vas a... Eh... Que es atacar Con dos personajes De atributo Eh... Fuerza O sea, rojos Y otro con atributo azul ¿Ok? En este caso Es como un poquito Como el ciervo Pero lo pusieron Como next rules Cosa que me parece Que está muy bien Es una mecánica muy buena Y visualmente Se ve muy bien O sea, en este turno No ocupas ninguna regla Pero el siguiente Sí que te lo va a pedir, ¿no? Ya veremos Qué pasa Si no cumplimos Dichas reglas, ¿no? Así que, pues bueno Vamos para allá Muy bien Vamos a ver Qué sigue Aquí vemos Que el señor Mueve cartas Y... Lo suyo yo creo Que sería No atacar con Meliodas Y haber tirado Una de Meláscula Para cumplir la regla, ¿no? En el siguiente turno Pero, pues... Entiendo que quizás Para ellos Es la primera vez Que lo juega Vemos que aquí Nos metió Lo que vendría Siendo una corrosión ¿Ok? Nos metió corrosión A todos Que es una corrosión Gris O sea, una desventaja gris Las desventajas grises No se pueden quitar Hasta que se... Determinadamente Se quiten, ¿no? Por... De forma pasiva Vamos a llamarlo así Entonces... Eh... Aquí yo no sé Si es porque No cumplió Cierta cantidad de ataques No cumplió Cierta cantidad de daño X o Y cosa No metió debuffos Cura Al final Esto no te lo explican No lo enseñaron O sea, no te enseñaron Como tal Las pasivas Pero lo podemos ver Ya más adelante Ya que esté dentro Del juego, ¿no? En este caso Estuvo mala suerte Porque no le tocó Carta de... Doble carta de Meli Vemos que aquí Hace ataque en área Y lo que hace Es ataque en área Es reducir el ataque Ojo Reduce el ataque Entonces esto es muy importante Y... Se buffa y aumenta Todas sus estadísticas ¿Ok? Segundo turno Se buffa y aumenta Estadísticas Por lo que estamos viendo Aparte que reducirte El ataque Aquí como podemos ver Las cartas se vuelven rojas ¿Ok? Donde vamos a hacer Cuando se ponen las cartas ¿Ok? En esta parte de aquí Se volvió rojo Y tenemos que Hay que hacer las reglas Y aparte Se activó el wild Así que Vamos a ver En este caso Repito Tuvo mala suerte Porque yo había atacado Dos rojos Y un azul Pero pues bueno En este caso Hizo el cambio De personajes Entiendo su punto Porque quizás dijo Bueno Con la Diane Si tengo dos Pero no tiene dos Porque jamás cambió El segundo equipo De inicio Entonces Pues bueno Volvió a cambiar Y tenemos lo mismo En este caso La verdad que La única regla Que va a cumplir Es el primer ataque Que es con melee Por lo que yo entendería Es como un ciervo Entonces por ejemplo Aunque él tira ahora Chandler Para atacar No le contaría Porque tendrían que ser Dos rojos Y un azul Pero bueno Con una vez que melee ataca Tenemos que pasar Lo siguiente Y es que wild Tiene un contador O una carga Y aparece wild Aparece wild Y viene Y le hace daño Ok Le hace daño Pero igual vemos Que por aquí arribita Le meten unas desventajas Estas desventajas Ya son Que reciben más daño Y si no mal recuerdo Creo que le reduce Le reduce estadísticas O algo por el estilo Ok Tenemos la ult Del rey demonio No hizo gran cosa Pero Si que le bloqueo Todas las cartas De desventajas Ok Hay que tener En cuenta Y pues bueno Hace un poquito Más de daño Porque tiene Un momento de estadísticas Ok Vemos que a pesar De que pegas 100 mil de daño No le baja mucho La vida Realmente no sabemos Cuando tenga de vida Aquí ahora este pide Que pues bueno Peguemos con atributo azul Atributo verde Y atributo rojo En este caso Si lo puede cumplir Lo cumple con el otro equipo Creo que lo puede cumplir Con el otro equipo Aquí es lo que vemos Lo que les digo El rey demonio Tiene un contador Y este contador Al parecer Tiene algo que ver Con pasivas No lo explican Muy bueno No termino de entenderlo Porque claro No hablo coreano Pero Algo tendrá que ver Tenemos un contador Que dice 2 de 4 Y en este caso Tenemos las pasivas Por aquí Pero desconozco De que tratará Estas pasivas Pues bueno No sé si son las que se puedan Desbloquear O sea que puedes bloquear El rey demonio O las que te puedan tocar Pero en este caso La primera pasiva Es que si revisas Recibes daño Debido al uso De una habilidad Durante el turno El enemigo Otorga 2 efectos De llamas Al enemigo Que cause el daño Al parecer Si mete llamas Entonces por esto Es que se está llevando La meláscula verde Y ojo que la meláscula verde Hasta hace poquito Podías escogerla De regalo Entonces Si no han canjeado Mejor espérense A ver como sale este boss Y canjean ese ticket Ahí tenemos la segunda Que sería Al final del turno A un enemigo Que no usó la habilidad Otorga efecto de oscuridad De nivel 1 Durante 2 turnos El efecto de oscuridad De nivel 1 Pues bueno Las habilidades mejoradas Y desventajas No se pueden usar Tenemos la última Que lo que dice Es que después de aumentar Todas sus estadísticas En un 100% Usa Death Spear Ok Supongo que eso te dirá Diciendo en plan Cada cuanto usa Cada cosa O si son pasivas Tal cual Que no se activan Con los turnos Sino están siempre activas Así que bueno Voy a adelantar un poquito Repito Aquí este señor Bueno Espera Ok La siguiente regla No es ahorita El next rule O sea el siguiente turno Va a tocar eso Hizo un millón de daño Ya le bajamos más vida Supongo que esto es extremo No es en Hell Supongo que Hell Va a ser mucho más complicado Ok Tenemos por ahí Bien Perfecto Pero el rey demonio Consta de dos fases Gente Esta es la primera fase Que vemos que No es una fase tan complicada Ni extremo Tan siquiera Que crees donde están jugando Al menos que está en Hell La verdad es que no No me llega a fijar No me llega a fijar Si como tal Presionaron Eh O lo decía Por acá arribito Si es en extremo Por eso se ve quizás Un poquito más sencillo No Entonces pues bueno Aquí simplemente se cura Tiraba la ulti Como podemos ver Tenemos muchas más corrupciones Ok Entonces hay que tener Mucho mucho cuidado Vuelve a reducir ataques Al parecer tiene un O sea es un Es un bucle O sea Cada turno suele hacer lo mismo O sea Cada determinados turnos Vuelve a Repite el ciclo De uso de habilidades Esto puede estar muy bien Pero a la hora de Aprendértelos Y poder saber Cuando guardar cartas Y que cartas guardarte Aquí ya aplica la regla Y pues bueno Puede cumplir la regla Con estos personajes Fácilmente Ok Puede cumplir la regla Con estos personajes Y vemos que va a pegar Con Chandler Gerade O Melascula Cualquiera lo servía Le quita la ulti Y ataca con Meliodas Entonces Wild ya tiene 3 cargas Tiene 3 de 3 ¿Qué hace el juego Cuando tiene sus 3 cargas? Vamos a verlo ahora Wild cuando tiene sus 3 cargas Estunea al rey demonio De base Estunea al rey demonio Y lo mismo Hace que reciba más daño Y le reduce Si no mal recuerdo Creo que es estadísticas Básicas Si no mal recuerdo Pero bueno El rey demonio Perdió un turno Cosa que está muy bien De ahí cambia de equipo Tenemos que la siguiente regla Va a ser azul Azul Y en este caso Rojo Entonces Vemos que Este señor se la jugó un poquito Acabamos de ver algo Creo que no se dieron cuenta Pero voy a regresarlo Cuando el escanor atacó Arribita se activa Una desventaja Si tu le quitas ventajas Se le activa algo arriba Se le activa una ventaja Supongo O desventaja No se muy bien Pero en este caso Creo que es una ventaja Se le activa una ventaja Cuando le quitas Buffos En este caso Pues bueno La primera fase La pasaron Y es Y aquí pasaríamos A la segunda fase La segunda fase Vemos que tiene Inmortalidad Habrá que ver Cómo quitarlo Quizás la inmortalidad Se quita Haciendo El orden De las reglas Puede ser O puede que no Pero bueno De momento Es todo lo que mostraron Del rey demonio Repito Se ve interesante Se ve muy interesante Como contenido Como contenido Nuevo Ya que muchos Dicen Hoy ya tengo Todas las reliquias En mi caso Por ejemplo Me faltan Nada más Tres reliquias Del pájaro Tres o cuatro Reliquias Del pájaro Pero además Ya las tengo Entonces se entiende Que muchos dirán En plan No es que sabes Que yo ya estoy cansado De seguir siendo lo mismo No tengo contenido No tengo que jugar Yo creo que eso está muy bien Ok Yo creo que es muy 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 bueno Y creo que es un evento Que podrá estar muy divertido De jugar E ir pasando Ya que son unas mecánicas Son unas cosas Van a haber nuevos equipos Habrá que ver que al final Qué tan guay o qué no tan guay Le puede llegar a ser Pero yo creo que Como todo Va a tener su forma de pasarlo De una manera Un poquito más sencilla Obviamente no te vas a llevar Quizás a un tuigo De buenas a primeras A una león O esto del otro O puede que sí Quién sabe Pero Va a ser cuestión De ir viendo guías Y ir viendo Cómo funciona Va a ir probando equipos Y tal Y pues bueno Yo voy a intentar estar al pendiente Para poder subirles Todo lo que pueda De contenido de este nuevo boss Para que ustedes Vayan de una forma más fácil Cuando llegue a la global Así que pues bueno Sin más preámbulos Yo me despido Déjenme en los comentarios Qué les parece Este nuevo modo de PvE Y hasta la próxima gente Chau chau